¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más de 360 Femenil, un programa en donde tratamos de llevarles todo lo referente al fútbol femenil de nuestra ciudad. Toño Nelly, buenas tardes, un gusto estar contigo. Gabi, como te va, un placer como siempre compartir este programa y toda la información que tenemos relativa al fútbol femenil y vaya que hay cosas que platicar. Muchísimo y lamentablemente para un equipo no son tan buenas y para el otro sí. ¿Qué está pasando con Tigres, Toño? ¿Qué está pasando con Tigres? Yo creo que el que tenga esa respuesta pues se gana una lana si va y se la ofrece a la entrenadora y a la directiva. No sé, de pronto parece como que el equipo se desencontró, o sea, como que el equipo se desconoció a sí mismo y pues uno, un partido es un tropiezo, pero ya dos partidos ya empieza a ser preocupante, máxime en un equipo que en toda su historia nunca había perdido dos partidos seguidos. Yo creo que eso es lo que pega o eso fue lo más impactante este fin de semana. Si bien es cierto, no hay una sincronía, como bien lo dices, dentro del terreno de juego. Lo que llama más la atención es que empieza a haber cosas que nunca se habían vivido desde el 2017, que fue el inicio de esta liga femenil en nuestro país. Y sí llama mucho la atención porque pareciera que las jugadoras no están acostumbradas a jugar en un conjunto y tienen muchísimo tiempo haciéndolo, sobre todo las jugadoras que tienen ya muchísimos años en el plantel. A lo mejor siento yo a título personal que trajeron mucho material humano y muy bueno, cabe decirlo, pero siento que a lo mejor ahí es donde se empezó a desembonar cómo funcionaba la maquinaria de Tigres. Sí, en ocasiones la idea de que todas las jugadoras jueguen y que todas tengan minutos y que incluso muchas de ellas jueguen en varias posiciones, suena bien en el papel, pero hay que irlo midiendo en la práctica. Y desde que Carmelina Moscato empezó a hacer los cambios en el desarrollo de los partidos, aunque a veces ya tenía una ventaja, normalmente lo hacía cuando ya tenía una ventaja, se veía que el equipo cambiaba. Y yo no sé si todas estas modificaciones, a mi juicio, innecesarias, porque tienes un plantel base, después puedes hacer cambios, pero algunos cambios que rompían muchos cánones, yo no sé si eso ha terminado por sacar de una concentración a las jugadoras que ya realmente no saben si van o vienen. Yo sí coincido en que eso tiene muchísimo que ver, porque incluso hoy, en este momento, estaba por arrancar este fin de semana la jornada número 8, si no me equivoco, de la Liga Femenil. Tigres es de los equipos que le faltan muchísimos puntos de menores, muchísimos, tienen que tener una cierta cantidad de minutos. Tigres es el penúltimo equipo en no utilizar, a pesar de que hace todos sus cambios. Entonces, no está haciendo por los minutos de menores, no está haciendo porque todas tengan minutos, porque a diferencia del torneo pasado, no todas están teniendo minutos este torneo. Y jugadoras, como por ponerte un ejemplo, Fer Elizondo, que fue muy recurrente el torneo pasado, que era el talismán, que entraba y hacía gol, en este torneo no ha tenido un solo minuto, Toño. Entonces, no es por darle minutos a todo el plantel, porque no todo el plantel lo está teniendo. Sí, me parece que hoy Carmelina Moscato debería de volver a lo básico, retomar a las jugadoras que ya conoce, a las que ya han demostrado en el equipo, a las que integran una alineación que es un núcleo que se identifica bien, y después empezar a incrustar poco a poco. No sé si por algún momento se sobró Carmelina en sus decisiones, de pensar que acabo quito y pongo, y si la contención la hago central, no pasa nada, y si a la que no ha jugado la pongo a jugar, no pasa nada. Ya vimos que sí pasa, y ya pasó en dos partidos seguidos. Entonces, yo creo que, ¿qué podría hacer? Pues, ella es la que lo sabe, pero volver a los básicos, volver a las bases del equipo. Yo creo que volver a lo básico sería, obviamente, una de las primeras opciones, y también, sin duda alguna, Toño, el hecho de analizar partido por partido. No puedes jugar igual un partido contra Mazatlán que contra Juárez, ya lo vimos. No puedes jugar un partido con Necaxa, como lo puedes jugar con Rayadas, por poner un ejemplo. Creo que Tigres se topó en Bravas contra un equipo que estudió perfectamente al rival, y creo que a lo mejor también falta un poquito de ese trabajo. No sé si sumado a la ausencia de quien fuera su auxiliar técnica, estos problemas, porque justo da la coincidencia de que cuando se toparon con un rival real, sin demeritar, obviamente, a todos los rivales de la liga femenil, sabemos que algunos tienen, pues, jugadoras de más potencial o de más nivel, y eso no demerita a los otros equipos, pero creo que se dio la coincidencia específicamente de que cuando Helen se va, ella siente como ese proceso. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero siento que Tigres, al mover también al preparador físico que tenían, que sabíamos que eran pilas, todo el partido, todo el partido, y que a lo mejor jugabas mal, pero tenías fondo físico para rato, yo hoy no siento que ese fondo físico exista como el torneo pasado. Pues lo que sí me queda claro es que va a haber que retomar, no digo que se haya perdido la seriedad, pero va a haber que retomar el orden en muchos aspectos, ya no correr tantos riesgos, no pensar que los partidos están ganados antes de tiempo, no pensar que cualquier cambio funciona, sino entender que Tigres tiene una estructura, y que hay que mantenerla, porque hoy te pasa en la liga, en el torneo regular, te recuperas, no llegan mayores, pero alguna situación de estas en un partido de liguilla contra equipos que te exigen un poco más, sí te podría poner en serio esa prueba. Definitivamente, y nos pregunta mucha gente si es el peor momento de Tigres, y creo que sí es el peor, porque ha tenido tan pocos malos momentos este equipo, que obviamente cualquier mal resultado, y sobre todo cuando es una seguidilla de dos partidos, pues sí te llama muchísimo la atención. Sí, yo no pensaría todavía en crisis, que es otra palabra que se podría aplicar al caso, pero sí creo que si nunca has perdido dos partidos seguidos, y hoy los pierdes, pues algo diferente está pasando, porque tampoco fue de que hoy nos marcaron un penal, nos expulsaron a alguien, o sea, tampoco fue una circunstancia de un partido, fueron dos partidos en donde fuiste superado por los rivales, o sea, los rivales fueron mejores que tú. Y no solo en el resultado, Toño, que eso es lo que llama un poquito más la atención, claro que puedes perder, ningún equipo es imposible ganarle, ningún equipo es imbatible, pero creo que la manera de jugar es lo que nos está prendiendo más los focos rojos, a quienes nos dedicamos a analizar un poquito más, que el resultado. Hay veces que los equipos juegan espectacular, y pues bueno, ni modo, el otro tuvo la fortuna de llegar dos veces, meter dos goles y ganarte dos a cero, pero creo que lo que nos está llamando un poco la atención sí es el funcionamiento del plan del Félix. Sí, está siendo superado Tigres en la estrategia de los partidos, en estos dos por lo menos, en otros había batallado, te acuerdas con Toluca, batalló bastante para hacer el gol, en fin, o sea, venían mostrándose algunos indicios de que el asunto se podía complicar, pero pues como que lo veías y decían, no, no puede ser este equipo, nunca le ha pasado. No, en el segundo tiempo, exacto. Pues nunca le ha pasado, ya le pasó, ahora regresa a casa y vamos a ver, ya sería muy complicado pensar en que Tigres pues no gane su siguiente partido. Regresa a casa, juega con León, que digamos es un plantel bastante... Con León perdió el torneo pasado, ¿te acuerdas? Claro, es un plantel que se puede prestar, sobre todo por la posición que tiene en este momento en la tabla, para sacar un buen resultado. Creo que, si bien es cierto, no es el peor momento, creo que de no ganarle a León, ahí sí, ya se tendrían que, pues ver algunas medidas para tomar. Recordemos que esta semana Tigres juega el día domingo, el día domingo en el estadio universitario, a las 7 de la tarde, ahí vamos a tener una cita con ustedes, tanto en el streaming como en el estadio, y creo que si realmente es usted ferviente, aficionado del fútbol femenil, y sobre todo de Tigres femenil, pues va a estar ahí apoyándolo. Pues hablando de fútbol femenil, tenemos que hablar de rayadas, porque rayadas no es noticia, pero no es noticia para bien, porque las cosas le están saliendo de maravilla, ¿no? Así es. A veces nos acostumbramos a que las únicas noticias son las malas, o las que no son tan buenas, pero la verdad es que lo de rayadas es extraordinario, lleva espejo, demuestra que tiene encontrada la medida para que este equipo funcione. Sin embargo, Gaby, tú tienes bien hecha la cuenta, se le vienen pruebas de fuego. Así es, creo que empieza a partir de esta jornada, para mí el mejor partido de esta jornada va a ser el rayadas Juárez, porque ya vimos lo que ha presentado Juárez a lo largo de este torneo, y no solo futbolísticamente hablando, sino tácticamente dentro del juego, me parece que ahí la entrenadora Milagros ha hecho milagros literal, porque Juárez es un equipo al que le costó mucho despegar. Y el primer partido difícil, o que le puede hacer mella a las rayadas, pues precisamente es con las bravas de Ciudad Juárez, después también les va a tocar enfrentar a Pachuca, a Chivas, y por cuarto, les toca venir a visitar en el clásico regiomontano al equipo de Tigres. ¿Cómo llegan al clásico? Pues hay que verlo, porque para rayadas, sí va a ser un camino bastante suinuoso, pero lo que yo siento, Toño, a diferencia de otros planteles, es que, y lo decía una de las jugadoras del plantel de Eva Espejo, decía, para nosotros, estos cuatro partidos van a ser un parámetro de realmente cómo estamos. Entonces, me parece que si mentalmente estás ubicado en esa situación, ya le vas ganando un poquito, porque estás dándote cuenta que los resultados han venido dándose porque de alguna manera se han acomodado, pero no estás descuidada de saber que a partir de este momento realmente vas a ver cuál es la cara. Sí, hoy Juárez se convierte en un referente, o sea, un equipo que quiera darse una calada, cómo anda, enfréntese a Juárez, y Juárez es un sparring sensacional, que ojalá le alcance todo lo que está logrando para ser real protagonista ya a la hora de la verdad, a la hora de la liguilla, pero por ahora el logro es sensacional y será el primer sinodal al que van a enfrentar las rayadas, y después, como bien lo mencionas, pues Pachuca, Chivas, y el clásico. ¿Podría llegar rayadas con la moral en alto si logra sacar buenos resultados de todos estos partidos? Definitivo. ¿O podría llegar con un golpe de realidad que no sería agradable si por ahí se atora luego de la sensacional racha que lleva? Por eso, estos partidos, para un lado o para el otro, van a marcar en mucho el entusiasmo y la determinación con la que rayadas cierre en la segunda parte del torneo. Definitivamente van a marcar una pauta importante, sobre todo para las rayadas, que son quienes se enfrentan a estos rivales tan complicados. Por el lado de rayadas, ya prácticamente están cumpliendo con el minuto de menores, entonces ellas no van a tener ningún problema en ese tipo de cuestiones. Y bueno, este partido que ganan contra Necaxa 3 a 0, pues se estrena una de las nuevas adquisiciones, Chinguendú, con gol, y tiene los 90 minutos, Yamona también, entonces, bueno, están aprovechando y están haciendo efectivos, obviamente, pues estos traspasos que hicieron ya a lo último de la oportunidad que tuvieron para agregar a dos jugadoras más para hacer este plantel más vasto y más competitivo. En el caso de Tigres, todavía no hemos visto a Parker y todavía no hemos visto a Cezanne en acción tampoco, así que vamos a ver si este día domingo, pues ya vamos a ver las nuevas incorporaciones teniendo acción, más minutos. Tres partidos de cada lado antes de llegar a enfrentarse en el clásico, que siempre es un juego que marca tendencias, que marca emociones, que sienta muchas bases para lo que resta del torneo, así que creo que se viene la mejor parte del campeonato, tanto para Tigres, porque las Amazonas tienen que volver de estas dos derrotas y retomar la jerarquía, y para Rayadas que van a demostrar, porque imagínate, si Amazonas pierde con Juárez y pierde con Pachuca y luego Rayadas le gana Juárez y le gana Pachuca, entonces ya el asunto se va a poner bastante más candente en términos de la competencia, porque pues habrá demostrado Rayadas en fechas muy cercanas que puede ser mejor que su rival. Definitivamente, y en el caso de la categoría sub-18, el equipo de Rayadas cae 3 a 1 ante Atlas aquí en casa, en el Barrial, recordemos que Atlas es el primero de su grupo y el equipo de Tigres viene de la frontera de una goleada, le metió 5 al equipo de Xolas, así que pues esa es la actividad que tuvimos este fin de semana en la categoría sub-18. Pues nos vamos, Gaby. Nos vamos. Le agradecemos que hayan estado con nosotros, recuerde seguir las redes sociales de Posta Deportes con toda la información minuto a minuto de todos los deportes y además este programa de Verlo en Redes también lo puedes seguir a través de Spotify, así que nos vemos en una próxima edición de 360 Feminil a nombre de todo el equipo de producción de Posta Deportes, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, Gaby. Nos vamos. Hasta luego.